Gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un video nada que ver con lo que veníamos haciendo por ahí pero por ahí les sirve a algunos de los papeles más o menos que tenés que llevar para transferir el auto antes que nada, si a alguien les sirve yo tengo, por ahí que tenga un Fiesta y te puedo transferir yo en enero, en los primeros días de enero transferí este, el mío, que es un modelo 2010 Fiesta Titanium me salió 10.500 pesos, si no me equivoco y sin células azules nada así que más o menos el que tiene un Fiesta más o menos va a pagar eso en dependencia del modelo después también transferí hace dos semanas el auto de mi señora que tiene un Corsa 2001 esa inicié la transferencia por digital que se puede hacer por la compu, se puede iniciar y tenés un 20% de descuento que está bueno, también lo aclaro rápido a ver si a alguien por ahí le interesa también esa para hacer esa transferencia digital no tenés que tener el 08 firmado ya tenés que hacer un único 08 que sería te entras a la página del registro que es DNRPA entras ahí, te dice ahí transferencia digital entrás y vas a cargar los datos del titular del auto y tus datos y después guardás no sé qué y en otro ítem tenés para cargar todos los datos del vehículo cargar los datos del vehículo y ahí te pide para sacar un turno el día que querés ir y bueno, sacás el turno y te encontrás el día del turno con el titular para firmar los de ambas partes que el titular tiene que llevar su DNI y ustedes como compradores tendrán que llevar su DNI y a constancia de Quill y en caso de que el auto supere el valor fiscal tienen que llevar el formulario Z que lo sacan en la FIP si ya tienen la clave fiscal la pueden hacer por internet y lo imprimen y lo llevan impreso y si no, si no tienen clave fiscal tendrán que ir a la FIP y realizarla ahí con el DNI es muy fácil eso ya bueno eso para los autos que necesitan clave fiscal yo poner en el corso de mi señor no necesité clave fiscal por el monto en este sí pero bueno pasando a este auto si vas físicamente al registro necesitas llevar vamos de vuelta con la clave fiscal el formulario Z los que necesitan formulario Z título del auto célula verde del auto DNI de la persona de ambas partes del comprador y vendedor y la verificación policial la verificación policial en realidad se pide a partir del año 1985 si no me equivoco yo siempre igual recomiendo que si compras un auto por que sea modelo 80, 84 o cualquier auto y no no querés hacer la verificación policial yo te la recomiendo por el tema de que hay mucho curro con eso muchas estafas y no da quedar pegado con nada y y bueno yo lo recomiendo siempre en todos los casos más cuando compras un auto sea que necesite y ya tengo la verificación policial yo particularmente considero que vale la pena ir y gastar lo que valga que la conviene los que son de así de de Buenos Aires así de zona sur o algo de eso yo les recomiendo ir a Cepita que están en Puentes Vélez Arfil y cruzando el Puente Vélez Arfil en Cepita busquen en internet ahí es el lugar más barato no te roban con nada y bueno lo haces ahí es tiempo nomás porque no tenés que llenar el formulario esperar y y te verifican y ya está yo les recomiendo porque si vos vas a comprar un auto y ya tiene la verificación policial acá en Argentina y yo creo que en cualquier otro lado todo se puede truquear así que hay muchos muchos vivos en la calle les convino ir a hacerla si se quedan tranquilos ustedes y ya está total el que no tiene que esconder nada no tiene por qué problema ir a hacerla dos veces si es necesario bueno una vez que tiene ya la verificación policial se presentan en el registro las dos personas o sea titular del auto y comprador y bueno ya lo dije tenés que llevar el título la célula verde tu DNI y el CUIL eso como comprador una vez que el titular muestra le van a pedir los DNIs en el registro certifican que sea la persona y le van a dar el formulario 08 que lo voy a estar dejando por acá si puedo lo dejo por acá se enseña ese formulario 08 tenés que llenar los datos del vehículo todo lo que te figura en la célula número de chasis número de motor uso tipo de auto modelo y marca y la patente la patente tengan cuidado si tienen duplicado triplicado lo que fuera no se olviden arriba en la verificación policial anotar donde dice patente poner toda la patente y como está con la D duplicada si está duplicada le ponen la D chiquitita en el medio porque si no después cuando dan el registro le hacen volver y es un tema es un bajón el que trabaja es una cagada así que estén atentos a eso porque ya me ha pasado bueno con eso ya estarían después una vez que completan todo el formulario 08 le van a pedir bueno ya le van a pedir la verificación policial todo ya ustedes anticipan todo eso así ya no no pierden tiempo una vez que firman todo el 08 todo bueno le va a decir que firme por acá van a firmar el titular y el titular ya se puede ir si quieren ya lo pueden liberar total tienen que seguir ustedes cuando ustedes terminan de firmar le van a decir que esperen para abonar y a la hora de abonar le van a figurar si tienen infracciones o o deuda de patente ahí ustedes si tienen o no las pueden pagar o hacer una una sola negativa se puede hacer de esas infracciones hasta lo que yo sé si no me equivoco así que bueno hacer la negativa si querés no conviene porque después cuando lo vendés la tenés que pagar igual pero bueno eso depende uno y si no ya las podés abonar ahí después una vez que pagás todo ya te van a dar en muchos lugares son una semana a veces son tres días y ya está con eso no es mucho lío o sea yo conviene eso porque yo tengo muchos amigos que por ahí me preguntan cómo hacer y se vuelven locos y de nuevo llamo un gestor para mí un gestor es al cohete si vos te podés hacer un tiempito a la mañana vas a la mañana con todos esos papeles y ya está no perdés vida porque un gestor vale una moneda y es algo que lo pueden hacer ustedes también está bueno si pueden aprovechar para hacer la transferencia digital que está muy buena porque o sea tiene un 20% de descuento y yo pagué 4.800 por el Corsa y por ahí me hubiese salido 800, 900 pesos más no sé cuánto es el 20 pero son 800 pesos más después también está la otra opción de que si vos por ahí compras un auto no agenciero si hay confianza les conviene siempre comprar confianza o por recomendación los agencieros se manejan te venden el auto con el título de la célula el 08 firmado el informe de dominio y el informe de fracciones eso se puede hacer igual en todas maneras sin cualquier auto si querés pero bueno el informe de fracción es al cohete porque igual te salta te salta cuando vas a transferir pero bueno en la agencia te lo piden así cuando ellos te van a entregar entonces el título la célula verde el 08 la verificación policial y el informe de dominio con eso vos tenés que ir al registro y ya el 08 va a estar firmado por el dueño del auto y el Z disculpen una vez que van allá ya hacen la transferencia o es lo mismo porque vas y te presentás y decís mira tengo el 08 firmado ya y tengo todos los papeles tenés que ir a tu registro si no sabes dónde es tu registro entras por internet con tu DNI con tu nuevo DNI te dice el registro que te pertenece a vos por zona vas y te presentás y mira vengo a transferir compré un auto tengo todos los papeles para transferirlo y es lo mismo llenan todo y a la hora de firmar firman solamente ustedes y después bueno abonan y ya está así que bueno espero que por ahí les sirva y nada que ver con lo que estoy firmando pero cualquier otra consulta dura cualquier cosa pregúntenme si lo puedo ayudar lo ayudo por ahí en este momento me olvido muchas cosas pero ya digo lo más importante lo único es hay casos que también gente por ahí me va a decir no sé perdí el título de la cédula verde tenés que ir a hacer una denuncia de extravío título y cédula y ahí si obligatoriamente sea el año que sea tenés que ir y hacer la verificación policial y si tenés el 08 firmado no estamos hablando o si sos titular vas al registro y ya lo mismo presentás la denuncia la verificación policial y el 08 firmado y ahí realizás la transferencia sin ningún problema así que bueno gente espero que les sirva y sigamos haciendo más videos dale un abrazo a todos y gracias por ver los videos y comentar saludos